En todos los países que tenemos representación diplomática, esto implica básicamente solicitar autorizaciones, claro, ha pedido por supuesto el órgano electoral, verán ustedes que son nuestras misiones, legaciones, las que articulan con los ministerios de relaciones exteriores de los países donde residen nuestros con nacionales, y en esa función se pide, por supuesto, que se nos ceda espacios de escuelas, centros cívicos, y a otro tipo de procedimientos administrativos que nos permitan no tener dificultades, autorizaciones, incluso para las policías locales, suerte que tengamos todo un dispositivo en ese momento, por supuesto, a la cabeza del órgano electoral, y nosotros solamente como una entidad de colaboración, la más óptima posible, para brindar no solamente el espacio físico, sino las condiciones adecuadas para nuestro con nacional.